Y lo decía Palomita y no sé qué decía porque no escribía bien esto, entonces, entonces yo, entonces ya, al grano Paula por favor, no tienes tanto rollo, pues yo te dije al grano, ya él quiere que sea su novia, ya está ahí. ¿Tú qué le dijiste? Que sí, pero si tú me descubrías me ibas a regañar y no me siento bien engañándote porque tú no te mereces que te engañe. Eso estuvo muy bien, te agradezco mucho que me hayas dicho la verdad, de verdad te lo agradezco bastante, de verdad estoy muy contento contigo porque me la, pero estoy enojado con ese Jair, o sea, ¿por qué te andaban diciendo que si quieres ser su novia? Y aparte, bueno dime, ok, no pasa nada, yo a ti no te voy a regañar, qué bueno que me contaste, ¿sí? Porque eso demuestra que me tienes confianza, solamente quiero saber, ¿para qué quieres tener un novio? ¿Para qué? Piénsalo y dime, así rápido lo que se te, lo que se te venga a la mente más rápido. ¿Para qué quieres tener un novio? Para platicar. Pues no ocupas ser novios para platicar, es lo que te decía yo, o sea, no ocupas ser novios, ¿verdad? ¿Qué vas a hacer el lunes que vayas a la escuela de nuevo? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu decisión ahora que hablaste conmigo? ¿Qué vas a hacer? No te entiendo. ¿Vas a seguir otra vez ahí con los novios? ¿O vas a hablar con el muchachito? Es que no me va a afectar mis calificaciones, tú tranquilo. O sea, ¿me estás pidiendo permiso de que venga novio? No, Paula. ¿Por qué? No, porque tiene nueve años. Pero ya estoy grande. ¿Ya estás grande? Ya me los tengo diez. Pero pues si no lavas ni tus chones. ¿Cómo que estás...? ¿Cómo que me los pides? No, Paula, no me pidas eso. Pídeme lo que quieras, menos tener novio. ¿Cómo me pides eso a los diez años? ¿Te crees grande, pero no haces nada de grande? Haces puras cosas de chiquita. Pues, 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 dime qué hago de grande. Yo lo hago. Ay, Paula, te la bañas. No, no, no. Ya no me aguanto la risa, te la volaste. Está bueno. Déjame hablar con tu mamá, pero no te van a dejar tener novio, te lo aseguro, ¿eh? Ni tu mamá, ni yo. Pero qué bueno que me contaste. ¿Ves? Quiero. ¡Gracias!